Es correcto, es decir, por una parte no es que se oponga que se produzca una bioserie de su esposo, lo que busca es que se haga de manera correcta, uno, toda la narrativa biográfica y por otra parte con las autorizaciones que vienen implícitas. Uno, no se tienen los derechos plenos para explotar la imagen y derechos biográficos de don Roberto porque fue un derecho que quedó vacante en su sucesión y tendría que regularizarse, de lo contrario tendrían que participar todos los herederos. Y por otra parte, de ninguna manera se tiene la autorización independiente de la señora Mesa para poder explotar imagen y derechos biográficos incluidos en esa bioserie. Y en respuesta a su segunda pregunta, es decir, la manera en la que nos enteramos por todas las personas que están involucradas y la forma en la que se solicitó realizar el casting de aquella persona que fue a interpretar a la señora Mesa, era por completo denostativa, era una manera en la que la presentaban de una forma que de ninguna manera representa lo que es ella, es una dama, es decir, atentaba el honor, a la imagen, a su reputación, al prestigio. Esto de ninguna forma puede interpretarse, como lo han dicho, que es un homenaje a su padre porque si pretenden hacerle un homenaje a su padre, dejando ver así a la esposa, a su pareja durante 40 años y además incluyendo, negociando y haciendo partícipes a personas que lo traicionaron y que a lo largo de los años se dedicaron a hablar mal de él, me parece que esto más que un homenaje es un claro proyecto económico. Ema Pulido vuelve como perro arrepentido a las estrellas bailan en hoy para disculparse por sus terribles declaraciones, pero no renunció como todos exigían, terminó repartiendo culpas y el escándalo crece. Ya nadie la entiende, Araceli Arámbula sigue berrinchada y se niega a recibir el dinero de la pensión que le demandaba a Luis Miguel, ya hasta le renunciaron sus abogados porque ya no pueden trabajar con una persona tan caprichosa. Gustavo Adolfo Infante aparece en vivo promoviendo millonario fraude y ahora sale para decir que no era él y que todo lo hicieron con inteligencia artificial que dizque para afectar su imagen, ya está lista denuncia contra los responsables. Busca nuevo nombre para Doña Florinda, todos proponen Doña Florero. Ante las amenazas de la viuda de Chespirito de impedir que usen su nombre en la serie biográfica, los hijos de Roberto Gómez Bolaños buscan la manera de burlar a sus abogados. Todo esto y más aquí en Paranduleando. ¿Qué tal Paranduleeros? Bienvenidos a este su canal Paranduleando, yo soy Pamela Ceballos y yo soy Mike Valencia y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta a nuestra página de Facebook, Paranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a este su canal, el botoncito rojo que aparece aquí abajo no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que publicamos video y lo más importante de todo, no se olviden que publicamos video todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche y que tenemos transmisión en vivo de lunes a viernes a las 5.30 pm para que no se lo pierdan. Y pues ahora sí, amigo, encantada de tenerte de nuevo aquí. Ay, muchas gracias. Que todos te extrañamos mucho, ya no te mandaban ahí saluditos, que te anduvieron viendo lo que anduviste haciendo, que portándote muy mal. No me porté mal, hasta me mandaron mensajes. Que ya le pusieron cara a la Andrés, así me dijeron por ahí, que ahí andaban juntos. Ya hasta andaban diciendo que andaba haciendo calabritos y que sabe que tanto era. Que mucha tanga, que no sé qué, no, aquí me dieron el reporte de todo. No, y eso que no les subo todas las fotos, no les he subido todas las fotos. Pero no, amigos, en vez de andarme buscando calabrito, más bien me a calambre. Yo regrese todo mal o enfermo, pero bueno, luego les platicaré y les platicaré también allá en Instagram de todo lo que está pasando. Así dicen para disfrazar todo al cochinero que hizo por allá. Cochinero que están haciendo. Ya está enfermo, me lo dejó el viernes. No, amiga, cochinero lo que están haciendo todos los famosos. Oigan, nos dejé 10 días. Acuérdate a Daniel Bisoño, todo lo que le está pasando. Por eso me estoy portando bien, no quiero. Y es que te digo que cochinero fue lo que hicieron. Me fui 10 días y regreso y ya me quieren meter a otros al tambo, otros ya me los dejaron sus abogados, otros, bueno. Tenemos hasta desaparecidos porque más ni Chapoy, no más ni sus luces, pero eso será objeto de otro video porque el día de hoy vamos a empezar con un tema que el día de ayer ocasionó mucha polémica y que muchos de ustedes pedían que lo abordáramos en el video en vivo. Yo les dije que eso no iba a pasar, que aquí no íbamos a hablar de ese tema o al menos no de lo que sucedió, no de lo que fue nota el día de ayer porque me parecía una falta de respeto a las mujeres, me parecía algo denigrante, algo asqueroso. Y fueron precisamente las declaraciones de Emma Pulido en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde, pues bueno, dijo varios comentarios terribles, horribles, asquerosos. Dejaron ver lo que es por ella adentro en realidad. Sí, sí, sí. O sea, porque cuando ya haces esos comentarios es porque estás podrida por dentro para decir esas cosas podridas en la boca. No, no, no. Porque no había forma, no hay forma, no hay justificación que hagan a esos comentarios. Ni por más que hoy trate de deslindarse y de decir, ay, es que fueron desafortunados, nada. O sea, nada que ver. Esos fueron terribles. No, yo no quise. No, 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 no. Se le veía tranquila con toda la intención de haber dicho eso. Y pues el día de hoy sí vamos a retomar el tema. Obviamente ya sin esas horribles declaraciones, sino ahora con las disculpas o supuestas disculpas que se entregan, que digo, para mí eso y nada, pues mejor nada. Mejor nada. Porque, oigan, yo por más que vi todo el comunicado y por más que vi el video donde ya estaba dando esas declaraciones de disculpa, no las encontré. No encontré ninguna disculpa. Lo único que hizo fue tratar de justificarse y echándole culpa a los demás y de paso despotricó en contra de los influencers. Sí, no, no. O sea, es que horrible. Terrible. Pues bueno, resulta ser que después de estas asquerosas declaraciones que dio ella, y que quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un paréntesis. Imagínate que hubiera sido un hombre, imagínate que hubiera sido el otro juez, que hubiera sido Latin Lover, el que hubiera dado las declaraciones, ya me lo hubieran corrido. Y es más, la misma joven que recibió el comentario ya lo hubiera denunciado por todos los comentarios. No, la verdad estuvo muy fuerte, o sea, definitivamente a mí no me cabe en la cabeza cómo se les ocurre decir esas cosas, dicen, no es que son de otra época, esa es la justificación que ellos dicen, son de otros tiempos, son de otra época, y la verdad es que no es así. O sea, cómo vas a normalizar ese tipo de situaciones, que al final de cuentas, pues te son deditos, ¿no? O sea, como tal. Y graves. Sí, o sea, hay gente que defiende eso, como mi sueño, ya lo vimos, pero sinceramente, si te vas a disculpar, pues lo vas a hacer bien, ¿no? No justificándote y no echándole la culpa a otra gente, porque nadie tiene el control de tu dulce boquita. No, y te voy a decir, es que ¿saben qué? Es que los influencers son solo eso, son solo influencers que tienen mucho poder, pero no hacen nada, no sirven para nada, no aportan nada, no es justo que alguien que sí aporta, o sea, refiriéndose a ella, ajá, que ella aporta muchísimo, que le hagan esto, ¿por qué le hacen tanto escándalo? Fue un comentario desafortunado y ya, seguramente, ¿no? Pues bueno. Un lapsus brutus. Un lapsus brutus, dirían por otra televisora, pero oigan, oigan, ok, no digo que no haya influencers que de verdad no sirven para nada y que de hecho hasta venden proteína falsa y montonal de otras cosas, pues ustedes ya saben de quiénes estamos hablando, pero oye, hay muchos otros que claro que aportan. Y no, amigo, y que por cierto. Dieron la nota esa, esa de la proteína también. También dio la nota. Ay, no. Todas, no, no, todo el mundo. Les digo, me voy diez días y ve, el cochilero, ¿qué hacen? Se agarraron de las leyes en un amor. No, ¿cómo creen que hay gente tan...? Ya vieron que no ve los días se faran de las leyes. No, pues ya no tenían internet, ¿cómo querían? Estaban incomunicados. No, no, ya estaban agompadísimos. Ahogando, mi amiga, me estaba agotando en el cenote y no como quería. Y ni modo, pues bueno, ya les platicaré en otros momentos, pero... En el en vivo, a ratito vamos a tener en vivo y pues vamos a echarnos ahí un buen chismecito, pero pues si no, tenemos incluso el comunicado. Sí, el comunicado y las declaraciones donde según ella está pidiendo disculpas, así es de que vamos a escucharlas. Y sí creo que el público merece una disculpa y más las mujeres, solamente por las palabras mal adecuadas que utilizaste, mi querida. ¿Qué hiciste decir, maestra? Simplemente que movieran más la energía, que pasara algo, porque los influencers son influencers y no les importa si bailan bien, si actúan bien, si están bien, simplemente tienen un gran poder. Y la gente que realmente tiene un valor y tiene algo positivo que dar y que ofrecer, una disciplina, no se les toma en cuenta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces? Por eso dije un mal comentario, que yo no lo dije en ofender. Soy la primera. Soy la primera. Soy la primera. ¿Cómo ves, amiga? No, no, no. Qué gran disculpotas. 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 Me estás nadotas, ¿o no? De verdad, oigan, no. O sea, aquí lo más increíble es que hayan logrado que el Neuroraeser hablara, que se pudiera estar sin borracho, que no estuviera todo tomado, porque fue lo más increíble, porque de ahí en fuera, en realidad los comentarios yo no encontré ningunas disculpas, no hay ninguna justificación y lo vuelvo y lo reafirmo. Si estos comentarios los hubiera hecho el mismo Latin Lover, se lo hubieran targado. Ah, no sé. O sea, ya me lo hubieran corrido, ya lo hubieran denunciado, y pues bueno, lo mínimo que se exigía era como de mi hija, mínimo renunciado, o sea, mínimo vete. O sea, de verdad no fueron para menos los comentarios. Y yo creo que sí, sí se merece que la corran, o sea, sinceramente, si no lo hacen, pues van a quedar muy, muy mal parados. Pero vamos platicando también, amigo, de otra persona. Que quedó mal parada. Pues que acaban, sí, o sea, justo hace unos momentos la dejaron, y no quedó ella, la dejaron, porque resulta que aparece el equipo legal de Araceli Arámbula, donde bueno, ellos también emiten un comunicado y nos cuentan que ya no van a ser la parte defensora de Araceli, que porque bueno, la señora es muy caprichosa, es muy berrinchuda, ya no entienden qué es lo que quiere, primero los mandó a cobrarles dinero a Luis Miguel, ahora que ya les pagó, no quiere dinero, quiere que se lo devuelvan, y ellos ya no entienden, ya no saben qué hacer. Dijeron, ¿saben qué? Pues mejor renunciamos a todo esto porque es demasiado. Y tienen toda la razón, oigan. Para empezar, yo siempre he dicho, no se justifica el que Luis Miguel haya desatendido a sus hijos, no les haya querido dar el dinero. Pero también es bien sabido que no estaban desamparados, tenían mucha madre y que en realidad los sacó a Adelán, y abuelo, claro, que yo creo que también fue eso mismo a Luis Miguel le valían a la costada, porque decía, pues de hambre no se van, o sea, ahí ellos van a salir, comida tienen, lujos todos tienen, entonces pues el otro hizo concha. Pero bueno, ya que se hizo justicia, por así decirlo, Araceli Arámbula, después de todo este proceso largo de dimes y diretes, de sí, no, ya se presentó aquí, no se presentó allá, se logra hacer que durante estos cuatro años que Luis Miguel no estuvo dando el dinero de la manutención, se lo lograran depositar, tendría ella que recurrir a recogerlo, por así decirlo, tiene que firmar, firmar, ahora sí. Sí, pero ella dice que no quiere, y no son dos pesos, son 25 millones de pesos los que están ahí depositados en el juzgado, y que la señora dice... Pero no entiendo por qué no quiere. No, no quiere, porque, o sea, lo que platicábamos ayer, o la conclusión que llegamos, fue de que, o sea, ella no lo hace por el dinero, o sea, sino que ella lo que quería era que el viejo se hiciera responsable. Entonces, como ahora, que ya se hizo responsable, él está exigiendo tiempo de calidad en familia con sus hijos, y le está exigiendo a Araceli Arámbula que agarre sus dos chilpayates, los trepa a una camioneta que va a mandar él, y los lleve a uno de los conciertos. de Ciudad de México a que lo vean, porque es tiempo de calidad en familia. Entonces, amigo, sí. Sí, claro. Disculpame si en tu familia te tienen acostumbrado a que pasar tiempo con ellos, que sentarte a platicar, tomarte un café. Claro. Es tiempo de calidad. dinero hasta que pasen los conciertos de la Ciudad de México, que el último creo que es por ahí de, creo que como el 15 de diciembre. Ay, lo que quiere es que se le punte más la deuda. No, 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 ya no hay deuda. De hecho, pagó por adelantado el señor un año de manutención. Para que no esté fregando. Sí, 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 y echa el aguacate. Yo hubiera dicho, pues de una vez, ¿cuánto daño les falta para que sean mayores de edad? Eso hizo. Ah, de todo. Por eso le mandó 25 millones. Oye, pero si no los quiere recoger, yo voy y los recojo y ya le paso yo a los chipayates, ahí les llevo por una nieve y todo. La otra es que no deja que nadie vaya, ella es la única que puede firmar y ya dijo que no va a ir, obviamente, te digo, llegamos a la conclusión, ahí en el en vivo, con todos los faranduleros, de que efectivamente, pues ella se quiere esperar a que termine el último concierto de la Ciudad de México para ir por el dinero y así nadie la pueda obligar a llevar a sus hijos a convivir sanamente con su padre. Que en cierta razón, o sea, de verdad, oye, ¿qué es eso de, ay, tráemelo? O sea, eso es hacer publicidad. Mira, yo, ¿sabes qué haría? Iría por el dinero, contrataría un viaje, los mandaría de intercambio todos los días. Y está, ay, se fueron de crucero, no pueden. O alguna cosa así, porque lo que también se sabe es que Luis Miguel vio que le funcionó y le pegó que Michelle Salas acudiera a uno de sus conciertos y quiere que ahora también nosotros, chipayates, vayan y también le aplaudan en sus canciones y vean que es un excelente padre. No es lo mismo, tan es así que Michelle Salas ni siquiera lo dejó entregar en el altar, entonces, pues bueno, ya se sabe la calidad de persona que es, pero tenemos precisamente aquí también el comunicado que emiten estos abogados, donde, bueno, se deslindan de todas las acciones legales de la señora Araceli Arámbula, porque, bueno, ya no le entienden, ¿no? Ahora sí que como adolescente nadie me quiere, todos me odian y, pues bueno, mejor se va a esperar al 15 de diciembre para cobrar ese chequezón que yo me imagino que ya está haciendo planes de dónde invertirlo, a dónde moverlo para que no le cobren impuestitos y todo esto, pero, amigo, también vamos platicando de otro que ahora, este sí dio la cara, ¿no? Porque la señora Arámbula no ha salido a decir nada. Y este dio la cara, pero una inventada, una robótica cara, o sea, algo como que bien extraño y es precisamente de Gustavo Adolfo, que pues bueno, después de andar invitando... Sí, casi, casi no, o sea, después de andar invitando a que fueran a trabajar a Grupo Imagen, que hay con él, que él no es como Derbez, que él sí iba a pagar... Que él sí iba a pagar... Y que muy bien, pues ahora digo que siempre no, que no era él, que era un robot, ¿cómo ves? Sí, que inteligencia artificial. Y es que, mire, déjennos con buen contexto. Resulta ser que los días pasados estuvo circulando en una página de Facebook una oferta laboral. Una oferta laboral con todo mi video, que de verdad yo lo vi. Y bueno, aquí les voy a dejar una imagen. Yo en lo personal digo, hay inteligencia artificial... Porque hemos visto, y les pongo un ejemplo, hay algunas personas que quieren ser candidatas a la presidencial en el 2024, y su mismo equipo de producción han hecho videos de inteligencia artificial, y se ven las pelatinas muy firmes, o sea, se ve muy, muy padre, ¿verdad? Pero es que ya, o sea, Gustavo Adolfo, nada se le mueve con lo que dice, el tema de la cirugía, acuérdate que el botox te queda así, entonces... No, y las ojeras, todo les quedó igualito. De verdad, que si sí es inteligencia artificial, mil respetos. Es la mejor que he visto, ni la que le hicieron a Donald Trump les llegó a los tardes. O sea, de verdad, es que es muy buena inteligencia artificial. Pues bueno, en esta oferta laboral que estuvo circulando en una página de Facebook, donde con todo mi video, donde podíamos ver el set de primera mano, ahí de la televisora, con los cintillos oficiales, con todo igualito. El viejo fondo. En todo, todo. La cara desmovilizada del viejo, o sea, todo. Todo, 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 ahí hasta le brincaba el galapata de gallo igual, todo igualito, de verdad que todo igualito, él sentado promoviendo, invitando a la gente a que, pues, se pospusieran, o se postularan, mejor dicho, a este trabajo, y que porque incluso Salinas estaba también involucrado, y que bueno. No, que hasta Carlos Slim, y que no sé qué, o sea. No, una oportunidad laboral de pipa y guante. No, vas a hacer empleo directo de Carlos Slim, un millón mensual, o sea, no, 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 vas a ser rey de México. Nomás repositan. Te van a dar un pedazo de Telmex, te lo ponen a tu nombre, Invex también, te van a dar rey de todo. Si quieres, también te traemos el Easy. Lo que gustes ahí, todo eso te estaban ofreciendo, y pues bueno. Después de varios días, eso también cabe aclarar, porque oigan, dejó varios días el videíto, y se hizo muy viral, porque lo compartieron en muchos otros lados, porque la gente era, ¿cómo es posible que Gustavo Adolfo esté promoviendo una estafa? Porque a Legua se veía que era una estafa, obviamente querían engañar a la gente y quitarle su dinero. Pero, pues bueno, ¿cómo es posible que dejó que pasaran aproximadamente como cuatro días o cinco días, para que ahora salga y diga, ay, no se crean, no soy yo, ay, qué tontos, esto es inteligencia artificial, y no soy yo el que está dando esas declaraciones, es más, yo ni siquiera. Y agarra, y todavía dice, bueno, ahí les va, les voy a poner el video. Pero es informativo, usted no vaya a caer en estas trampas, y no llama el 553-1212 y hace cuenta. Y no vaya a depositar los dos mil pesos para ser entrevistado. Ajá, no se le vaya a ocurrir hacerlo de dos a cuatro, que es cuando funciona. Así hace cuenta, el hombre andaba dando su comunicado, y bueno, pone el video que les digo que se escucha igualito, se ve igual de, pues, de cirugía, ¿no? Y de verdad que muy buen trabajo si fue la inteligencia artificial. Híjole, yo la verdad tengo mis dudas, pero miren, vamos a ver. El día de hoy me empiezan a mandar muchas personas una supuesta propuesta laboral que yo hacía a través de las redes sociales, y esto es un fraude, tenga mucho cuidado. Ya se levantó una denuncia, existe una página de Facebook llamada Un Futuro Brillante, que incurren en un delito a través de la inteligencia artificial. Utilizan mi imagen y la de este programa para cometer un fraude, dando información la cual yo, Gustavo Adolfo Infante, no la estoy difundiendo, no la conozco. Yo nunca, yo nunca di mi autorización. Les vamos a pasar dicho video solo con fines informativos. Les suplico, no se dejen engañar y repórtelo, por favor. Los mexicanos están invirtiendo masivamente en la extracción de petróleo. Las personas están ganando más de 5 mil pesos mexicanos a la semana por esto, y no es una broma. Imagina despertarte por la mañana, revisar tu cuenta bancaria y de repente descubrir miles de pesos mexicanos adicionales en ella. Un nuevo proyecto estatal garantiza a cada ciudadano de México un ingreso pasivo de 5 mil pesos mexicanos a la semana. Según el director ejecutivo Carlos Slim, la plataforma del proyecto funciona automáticamente y genera ingresos para cada participante. Después de obtener acceso a esta plataforma estatal, puedes elegir tu propia estrategia de inversión y recibir ingresos. Perdón, si se parece, creo que es mi voz, yo me oigo y soy yo, pero no soy yo. Yo no la hice, yo no conozco esto, yo no estoy promoviendo que la gente gane dinero, ni sé si el ingeniero Carlos Slim tenga algo que ver, o sea, esto no somos nosotros, estamos siendo, están intentando estafar a la gente con este programa, la imagen de primera mano y un servidor a través de la inteligencia artificial. Les pido no caer en esto porque seguramente debe ser un frause. Y es fácil caer, Gustavo, de no sé por qué yo he estado aquí contigo y sé que no eres tú, ¿creerías que es tu voz en efecto y que estás dando este discurso? Pues como ven amigos, la verdad es que se escucha igualito el hombre, ahí en la imagen ustedes pudieron ver. Misma voz. Que se ve igual. La verdad, mis respetos a quien logró hacer esta inteligencia artificial, porque hasta la mala calidad de la imagen se ve. O sea, de verdad que cuando hacen otros videos de inteligencia artificial se ve en full a chair de 4K. No, hasta más guapos, sí. Sí, claro, y estos se ven igual de, ¿te gustaba? Sí, sí, sí. Se ve igual, entonces, pues muy bueno. Misma calidad. Misma calidad de humana, también misma calidad humana se ve. Entonces, qué buen trabajo hicieron. Y ojo, no dudo y no descarto que sí pudiera ser una inteligencia artificial y que qué bueno que ya también se está regulando porque está a canijo. Sí, la verdad es que está muy cañón y sí, efectivamente, ya incluso se están haciendo leyes para este tema porque pues a muchos les han sacado de que fotos y nada, cosas así, cuando en realidad ni son ellos, pero bueno, parece ser. A mí también. ¿A mí? Todas las de Instagram, todo lo que se va. Ah, las de Vaquerito y esas. Todas esas y las de las vacaciones es inteligencia artificial. Ah, con razón. Sí, 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 no vayan a creer ustedes que yo andaba, no, 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 no. Ah, bueno, con razón, sí, muy HD, muy guapísimo. Sí, claro, HD4K, pero era inteligencia artificial. Ah, súper bien, o sea, tanguita, ¿no hubo? No, 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 en realidad yo andaba, andaba en Guayabichu, no, 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 sí, sí, sí. Ah, bueno, no, súper bien, qué bueno que nos dices para que nos quiera ilusionarnos. Pues yo también en Instagram, yo por inteligencia artificial tengo, los que me siguen, que ahí paseada por todo el mundo. No, no, no. Que con un viejo que está, estoy casada. No, es más. ¿Cómo inteligencia artificial? Este video también es inteligencia artificial. Yo no sé si lo que están viendo es real, es más, Mike, sigue en Guayabichu. No estoy aquí en realidad, oigan, pero también a quien casi, casi me le aplicaba la misma de que está y no está, es a Doña Florero, digo a Doña Florinda, Doña Florinda. Ay, amigo, es que no sabes todo lo que ha sucedido en estos días con la señora, porque ha sido un berrinche tras berrinche, te vas a acordar perfectamente bien de la vez de la serie del Rey con Televisa, que entraron por cajas, que se llevaron cosas, que pusieron la orden de restricción, que no iban a poder sacar la serie, pues haz de cuenta, ¿no? La señora está muy molesta porque los hijos de Roberto Gómez Bolaños están haciendo una bioserie, pues bueno, ya dijo que todo lo que van a poner ahí son puras mentiras, que le da mucha pena, o sea, la serie en esta hecha, ¿no? Pero a ella le da mucha pena que hayan dicho tantas mentiras de ella, o sea, todavía no empiezan a grabar, pero son bien mentirosos. Son bien feas. Ella ya vio todo lo que están diciendo, puras mentiras de ella, y ella no se siente merecedora de eso. Florinda Vidente. Sí. Florinda Vidente. Ella va un paso más adelante y dice, no puedo creer que me hayan tachado de esa manera. De esa manera. Señora, pero de qué manera, de la que haya sido, todas son falsas porque aparte, o sea, sin que nadie le preguntaría eso, él dijo, o sea, me pusieron como la amante. Señora, pero nadie ha grabado nada. Pero yo lo siento. Pero yo sí. Yo veo, yo veo que me pusieron como la amante. La amante de ellos lo tenía abandonado. Abandonado. Él se sentía muy solo y pues yo, ni modo, lo tuve que consolar, o sea. Sí, con una tacita de café. Sí, en medio de las piernas. Tenía que calentarlo de una u otra forma el café. No había gas, no había estufa, entonces me dijo, ni modo. No, y ahí viene enojada. A la antigüita. A la antigüita. Y viene enojada, que porque cómo es posible que alguien tan importante en la vida de Chespirito, la esposa, me la estén tachando tan feo, que ella no se opone, ella no se opone a que hagan la serie, a que usen sus derechos, su imagen y todo, pero que lo hagan de la manera correcta. No, y aparte ya dijo que también a ella le molesta, hace cuenta que es prima hermana de Anel, ¿no? Que a ella le molesta que vayan a utilizar su nombre, porque el personaje de Doña Florinda es de ella, y pues el de Florinda Mesa, pues también, ¿verdad? Pues también. Y es en el acta de nacimiento. Entonces, dice que no, y ya dijeron los hijos de sus abogados. Bueno, está bien. ¿No quiere que la mencionemos? No la mencionamos, pero pues sí le tenemos que decir una cosa. O sea, nosotros vamos a contar la historia según lo que nosotros, o sea, según lo que nosotros vivimos. Según las declaraciones que su padre también les llegó a dar. Su madre, o sea, todo el mundo. Y dijo, y no vas a hacer nada que nos lo pueda impedir. Incluso, ¿no? También lo platicábamos de que, pues parece ser que por ahí quieren sacar otra serie, otra contraparte. O sea, hace cuenta el mismo caso de la de Vicente Fernández, ¿no? Donde Florinda Mesa cuente su lado de la historia, donde ella consolaba a Roberto Gómez. Muy linda ella. Donde cuando la esposa lo maltrataba, o sea, en su casa, de que le decía, oye, no vienes, oye, me gritas, oye, me tratas más. O sea, ¿por qué le reclamaba cosas? Y donde sus compañeros de trabajo fueron los lacras sinvergüenzas que no querían darle el dinero de los personajes. Sí, claro, o sea. Entonces, claro. Unos atropellos que vivió, es más, no sé cómo uno vive un día en depresión después de tanto sufrimiento. De tanto sufrimiento. Pero parece que va a ser ella su contestación de la serie. Entonces, no sabemos por qué Televisora la vaya a sacar. El punto es que ya les dijo que no van a usar su nombre. Ellos dijeron, no lo vamos a usar, doña Florero está tranquila. Entonces, a partir de ahora, pues ya le dieron un nuevo apodo, un nuevo nombre, para darle vida dentro de esta bioserie que yo personalmente estoy muy ansiosa por ver. Esas sí me dan ganas de verla, fíjate. Van a aplicar la que aplicó Gloria Trevi. Para aquellos que tuvieron una desfortuna de ver la serie que sacó Gloria Trevi, sí, la verdad, o sea, la verdad, yo soy fan de ella. Y es porque mañana vayas a andar allá. No, y de hecho, voy a ir a su concierto, me gustan sus canciones, es más, si no le doy dinero, que va a lavar, tiene que tener algo que lavar. Toda la razón. Pero su serie no me gustó. A mí me pasó lo mismo con Julián Álvarez, nomás que no pude ir. Ayer todos le dieron que lavarse. Y yo digo, él ahorita anda lavo y lavo. Tiene mucho trabajo. Y entonces, pues bueno, para los que tuvieron la desfortuna de ver la serie de Ella Soy Yo, de Gloria Trevi, con esas terribles actuaciones, ustedes se pudieron haber dado cuenta que ella le cambió el nombre a Sergio Andrade. No se llama Sergio Andrade, no existe Sergio Andrade en la serie. ¿Cómo se llama? César. Ah, César. César. César Andrade. Ah, ok. No, pues acaba de ser... Doña Florero. Doñita. Doñita Florero. Doñita Florero, o Floricienta 2, todavía no deciden, pero pues ya está la lista de propuestas de nombres. Y bueno, queridos balazoleros, llegamos al final del chismecito del día de hoy. Queremos invitarnos a que nos dejen aquí en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Algún otro nombre que propongan para utilizar a Doña Florinda? Pues a mí estos dos me gustan. La tacita caliente. La tacita caliente. O sea, ¿qué nombre se les ocurre que le podamos poner? También los invitamos a que nos dejen su manita arriba, aquí abajo, que nos ayuden a compartir este video. Y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!